Hablamos ahora de temas de seguridad. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, confirmó que hay disputa entre cárteles de narcotráfico en nuestro país. Esto por lo acontecido la semana pasada en una clínica médica de la zona 15 capitalina. Efectivamente, los dos ataques que tuvimos son problemas de crimen organizado, especialmente de narcotráfico. Son problemas internos que tienen. Esa es toda la información, ya con nombres incluso. Ustedes ya escucharon el nombre de este señor Jairo Orellana. Es una información confirmada que nosotros tenemos. Y ahora le toca al Ministerio Público seguir haciendo todas las investigaciones, las capturas. Y esperamos que no solo sea él, sino toda la red de narcotraficantes que están alrededor de él. Este es uno de los carteles que tiene pleitos con un grupo, una organización de Honduras. Están focalizados. Ese es el tema también, que es el focalizado de pleitos entre narcotraficantes. Así que vamos a seguir haciendo el mejor esfuerzo. El Ministerio de Gobernación tiene la línea muy clara de seguir colaborando con el Ministerio Público. Esperamos que los resultados sean lo más pronto posible, con capturas y que vayan a la cárcel. Presidente. Presidente.